Bueno chicos, llegaron las semifinales. Se van a enfrentar Leitin el Drago contra Galaxy Pegasus. Bueno, que empiece la lucha. 3, 2, 1, ¡Leri! Y el ganador es Galaxy Pegasus, que se clasifica para la final. Y el perdedor, Leitin el Drago, que puede estar en tercero o cuarto puesto.